Rescátame, levántame, perdóname, purificame, rescátame, levántame, de la escuridad, tu me salvaste. Rescátame, levántame, perdóname, purifícame, rescátame, levántame de la oscuridad, tú me salvaste, tú me perdonaste y me salvaste. Cuando estabas solo tú me levantaste, tú me guiaste y tú me sanaste. Cuando estabas solo tú me guiaste, cuando no tenía dónde y tu voluntad vino hacia mí. Tú me enriquecate así, tú me sanaste, tu voluntad vino hacia mí. Rescátame, levántame, perdóname, purifícame, rescátame, levántame de la oscuridad, tú me salvaste. Rescátame, levántame, perdóname, purifícame, rescátame, levántame, en la oscuridad, tú me salvaste. No temas porque yo estoy contigo, no tengas miedo porque yo soy tu Dios Te fortaleceré y también te guiaré y también sustentaré una viesta de mi justicia Rescátame, levántame, perdóname, purifícame, levántame, perdóname De la espía tú me salvaste En la mera oscuridad tú me salvaste, tuviste mi escritura en este cielo humano Ahora yo vengo postreando ante ti, alabándote y adorándote Ya no me encuentro en la esquina tomando, ahora me encuentro predicando la palabra del Señor Y yo todo el sustento tengo que decirte, Jesucristo es mi única salida Jehová mi pastor y ni nada faltará, delicados pastos se me hará descansar Con su cuanto de reposo me apostará y confrontará mi alma de justicia Por amor y a su nombre, porque él derramó en aquella cruz Para que tú y yo tengamos vida Y ahora le canto de esta manera Rescátame, levántame, perdóname, purifícame, rescátame, levántame De la escuridad tú me salvaste Julio Salazar Isaías Salazar Tú me salvaste Nosotros somos La Herencia